El cuadro del Día de la Virgen de las Angustias 2019 del artista ayamontino Juan Galán ya ha sido oficialmente donado a la Hermandad de las Angustias de Ayamonte. La firma protocolaria de cesión se ha llevado a cabo en el transcurso de un acto en el Centro Cultural Casa Grande, en el que se anunció también que una parte irá destinada a la labor social de la hermandad. Esta hermandad, todas las hermandades, pero nosotros tenemos especial interés en que se cumplan los tres pilares fundamentales donde debe basarse. La obra social, entendiendo que la obra social es ayudar a todo el que lo necesita. La conservación y ampliación del patrimonio, porque el patrimonio de una hermandad al final acaba siendo el patrimonio de una ciudad. Y el culto, por supuesto, a nuestra sagrada titular, que en este caso es la Virgen de las Angustias. Me siento muy contento, porque al final somos compañeros y amigos también. Y yo creo que la labor que se va a ofrecer tanto la hermandad como Antonio, y por parte mía, que fue pintar el cuadro, va a tener un resultado positivo. Así que, que se venda y que ese dinero vaya destinado. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos, de verdad, de todo corazón, porque en estos momentos de pandemia, pues no podéis imaginar los sufrimientos que tenemos con la cantidad de gente que lo necesita, y que es que realmente no somos conscientes de la necesidad que hay. Entonces, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, y haremos un uso lo más maravillosamente posible y atenderemos a la mayor cantidad de gente que podamos. En este mismo acto, la Hermandad de las Angustias de Ayamonte ha firmado el encargo de la realización del estandarte corporativo con el taller de bordados sucesores de Esperanza Elena Caro, representado por Carlota Elena Meléndez. El taller ha hecho varias obras para vuestra hermandad, y siempre es bonito y es gratificante trabajar para una hermandad tan importante como la vuestra, que me consta que es la devoción principal del pueblo de Ayamonte, y eso siempre es una responsabilidad para nosotros. El diseño del estandarte es de José María Martín. Paco, muy agradablemente coge de nuevo este proyecto y lo impulsa, porque cree que es oportuno que la hermandad patronal tenga ya la insignia principal que tienen todas las hermandades. El estandarte es el elemento más representativo de todas las hermandades, y allí donde está el estandarte está la hermandad representada. Entonces yo en él he querido abarcar un poco lo que es la esencia de la hermandad. A pesar de las circunstancias, Ayamonte siempre tiene presente a la Virgen de las Angustias, y por ello la hermandad patronal sigue poniendo en marcha proyectos que serán arropados por el municipio. ¿Aún no eres de WIHU? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles. Entra ya en WIHU.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de WIHU TV, la televisión de Ayamonte. ¡Completamente gratis! No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente, 11 de Yamonte y pásate a WIHU.